Un feliz día para todos nuestros oyentes. Hoy es tiempo de conciliar. La palabra del Señor dice en 2 Corintios 5.20 Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios y con los hombres. Es el momento de reconciliarnos, primeramente con Dios. No importa lo que esté sucediendo en tu vida, en tu casa. Si has tenido una pérdida grande, pequeña, algún familiar ha partido con el Señor. Es tiempo de reconciliarte con Dios y darle gracias porque todas las cosas nos ayudan para bien a los que le amamos. Es tiempo de dejarte pelear con las personas, aún contigo mismo. ¿Qué tal si te reconcilias contigo mismo y renuncias a esa amargura, a ese dolor, a ese resentimiento? Conciliar es traer la unidad. Aún conciliar el sueño. Muchas veces no se puede ni dormir porque está intranquilo. Es difícil descansar así. Por eso es el momento de conciliar todo lo que esté dañado, todo lo que esté roto. Esa amistad, esos amigos, esa familia, ese esposo. Siempre debemos estar al día en las cosas. Pensar que vivimos un día a la vez y tratar de estar en paz con toda la gente. El Señor nos invita. Yo te invito hoy para que te reconcilies con Dios y te reconcilies con todos aquellos que crees que son tus enemigos. El único enemigo que existe es el diablo, pero está vencido por la sangre de Cristo. Así que te invito para que oremos y venzamos y cancelemos toda obra del inframundo en contra de cada uno de mis oyentes. Señor, en esta mañana oramos y te damos gracias poderoso, maravilloso Señor, por que nos regalas un día más de vida. Hoy te pedimos perdón, Señor, por todas las familias que nos están escuchando, que tienen rabia e ira en su corazón. Para que tú traigas reconciliación, Señor, para contigo primeramente. Sana el corazón herido, Señor. Restaúralo. Que tu espíritu poderoso sea sanando ahora mismo todo corazón herido. Que traigas paz y tranquilidad por la sangre del Cordero. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús reconciliación, conciliación en todas las familias que me escuchan. Por la sangre del Cordero de Dios y por el poder del Espíritu Santo, para la gloria de Dios Padre. Amén. Muchas bendiciones. Continúen disfrutando este fin de semana. Un feliz sábado. Les amamos y les abrazamos desde acá.